Nosotros muy contentos porque realmente genera un movimiento económico muy importante, la parte gastronómica, los comercios trabajan muchísimo, todo lo que es hasta, digamos, familias que han alquilado sus viviendas el año pasado, fueron cerca de 300 o más de 300, este año creo que más todavía. Por supuesto, todo lo que es mano de obra, que se mueve antes del armado, o sea, durante el armado de la exposición, en estos días y después para el desarmado. Y bueno, nosotros tratando de estar presentes con este stand institucional, donde están representadas todas las instituciones de la ciudad, también un stand donde están microemprendedores y artesanos que venden, digamos, han vendido mucho el año pasado, este año supongo que lo van a replicar, y uno particularmente de lo que es diseño de muebles con premios que se obtuvieron en la Feria Internacional de Muebles de Córdoba. Claro, seguramente que el nombre Cañade Gómez cuando se nombra Agroactiva, ya prácticamente es similar y de hecho, bueno, también es una forma de posicionar la localidad. Por supuesto, en realidad creo que nosotros decimos hasta es una forma o una cuestión de autovaloración, ¿no? Se elige primero porque realmente tratamos de estar al lado de los organizadores, le brindamos todo el apoyo en maquinarias y demás, pero además se elige porque estamos nuestra región, es una región equidistante entre Córdoba y Buenos Aires, sumamente accesible, estamos sobre la 9, pero también con la autopista, con la ruta provincial 91, que es un poco la ruta de la producción de esta región, la 178, realmente la accesibilidad a la ubicación es inmejorable, pero además en el corazón de la patria productiva en materia agropecuaria, pero también de lo que es metalmecánica. Claro, el lugar es estratégico, pero también hay que decir que Agroactiva venía realizando todos los años la muestra en lugares diferentes, ¿no? No debe ser azaroso que se haya elegido Cañade Gómez nuevamente y consecutivamente para realizar la muestra. Sí, un poco ayer lo valoraba en la inauguración la gente de la familia de los organizadores y decía, bueno, esto de estar a disposición permanentemente, de colaborar con ellos, de somos en general muy trabajadores, esto no es más que un nuevo desafío, y bueno, lo asumimos como tal y con mucha alegría. Bien, bueno, vamos a dialogar también con Marcelo Coño, que es el secretario de la producción, qué mejor que Agroactiva, ¿no?, que mostrar toda la producción de Cañade Gómez aquí en esta mega muestra. Sí, tal cual como vos lo planteás, es una excelente oportunidad de promocionar y mostrar lo que hacemos en Cañada. Realmente es una, digamos, ya entre ayer pasaron alrededor de 50.000 personas y hoy supongo que entre los dos días vamos a superar las 100.000 personas, o sea, qué mejor lugar para difundir y promocionar lo que hacemos. En esto de qué hacer, lo que hacemos, bueno, como decía Estela, estamos mostrando no solo el potencial productivo a través de lo que es la industria del mueble y las demás industrias, lo que es el parque industrial y todo lo que tenemos, nuestros emprendedores, o sea, lo que tiene que ver con la parte productiva, pero también lo que tiene que ver con la parte de las instituciones y también con lo que producimos a nivel cultural. También hemos armado un hermoso, sería una pista donde a partir de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, todos los días, mostramos todo lo que tiene que ver la producción cultural que hace Cañade Gómez, desde lo que sea, desde el baile, canto, de las diferentes aristas de lo que tiene que ver con lo artístico, o sea que, bueno, aprovechamos a mostrar, como te decía, a la región, a la Argentina y al mundo, porque realmente hay gente de todos lados y es un orgullo que se haga acá y tener esta oportunidad.